Hola cracks, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video más, yo soy Nacho y bienvenidos a Buen Fútbol. Bueno cracks, estamos en otro resumen más, estamos en el resumen de la fecha número 8, número 8 posterior a los clásicos, bueno ya pasamos la fecha 7 de los clásicos, espero que os haya gustado mucho todo el resumen de todos los partidos, de todos los clásicos del fútbol argentino. Y bueno seguimos, estamos en la Copa de la Liga 2023, vamos con la fecha número 8, y bueno le voy a estar diciendo en este resumen los goles y estadísticas de cada partido de esta fecha número 8, así que bueno gente no se lo pierdan, espero que les guste este video, antes recuerden suscribirse si todavía no lo están por favor gente, que estamos cerca de llegar a los 900 suscriptores, ojalá llegaran a los 1000 para fin de año, bueno también compártelo con sus amigos, también en sus redes sociales denle like al video, se los agradecería un montón gente, comenten lo que quieran también, así que bueno, gracias gente por todo el apoyo, y bueno vamos con el primer partido que se jugó el día viernes, hubo un partido solo Rosario Central contra Huracán, que por favor tiene que ganar el Canalla, por favor tiene que ganar Rosario Central, porque Huracán está ahí abajo con nosotros y tiene que perder, para que siendo Huracán y nosotros no, así que bueno nada, esperemos que pase lo mejor, y bueno vamos con el resumen del partido de los viernes, del viernes, del día viernes. Bueno crack, seguimos, seguimos, vamos con el primer partido de esta fecha número 8, después de los clásicos como habíamos dicho, jugó Rosario Central versus Huracán, bueno dijimos que Rosario Central tenía que ganar este partido sí o sí, porque Huracán está abajo, está abajo peleando el descenso, y bueno tiene que ganar, por favor, y ganó, ganó, ganó sí, 1 a 0 le ganó de local a Huracán, un partidazo de Rosario Central, le ganó 1 a 0, con el gol de Hamilton Campas, el colombiano marca el gol a los 42 del primer tiempo, antes de que se termine el primer tiempo, marca el 1 a 0, y definitivo para que Rosario Central termine ganando un partidazo, ganó 1 a 0, vamos todavía, nos sirve muchísimo, ahora tenemos que ganar nosotros, y bueno que pierda a Vélez y los de abajo también, pero bueno muy bien, muy buen resultado para el logo. Con el que es buena sesión para Campas, sale Chávez, vino al centro, ¡Ahhh! Bueno vamos con las amarillas, Rosario Central tuvo 2, Bianchi y Malcorra, y Huracán no tuvo, acá le dejo las alineaciones. Bueno hubo una roja, echaron a 1 en el final del partido, ya cuando terminaba 1 a 0 lo ganaba Rosario Central, ya cuando terminaba el partido lo echaron a Lucas Carrizo, lo echaron a un jugador de Huracán, roja directa. Vamos con las estadísticas, 21% para Huracán, para Central, perdón, 59% para Huracán, efectivo Zarco 2 Central, 3 Huracán, cometidos 12 Central, 3 Huracán, y corner 6 Central, 3 Huracán. Partidazo, partidazo, vamos a Rosario Central, y ahora vamos con los partidos del día viernes, bastantes, del día, perdón, sábado. Bueno crack, seguimos, seguimos con los partidos, seguimos con la fecha 8, vamos con el segundo partido de esta fecha, jugó San Lorenzo, versus Newell Solboy de Rosario, partidazo, partidazo, de dos clubes, que viene uno de empatar el clásico contra Huracán, y el otro viene de perder contra Rosario Central, bueno, jugaron en el estadio de San Lorenzo, en el nuevo gasómetro, y Newell goleó, 3 a 0, le ganó 3 a 0 a San Lorenzo, un resultado, que más o menos le sirve al lobo, más o menos, porque Newell dentro de todo está bastante abajo, pero ganó 3 a 0, y se asume más arriba que nunca, le ganó 3 a 0 de visitante, increíble goleada de Newell, partido horrible de San Lorenzo, y bueno, vamos a ver con el mejor con el gol, empezó ganando, tuvo roja, hubo de todo, fue un partidazo, empezó ganando Newell a los 21, tempranito, en el primer tiempo, Cristian Ferreira, marca el 1 a 0 para Newell, acá le dejó el gol, ahí la peinó a Martino, muy bueno, lo tiene, ahí está, Ferreira, después a los 58, ya en el segundo tiempo, lo liquida, Cristian Ferreira, otra vez marca su doblete para Newell, marca el 2 a 0, golazo al ángulo, acá le dejó el gol, Sordo, centro, atrás, deja patear, recalde, viene Ferreira, está golazo, gool, y lo iba liquidando cada vez más Newell, horrible partido, que en realidad terminó peleado también entre el gallego Insuba, y un ayudante de campo de Heinze, y Heinze de Newell, se fue expulsado Insuba y el ayudante, y también hizo el gol a los 74, Ramiro Sordo, el pibe para mí una joya de Newell, el jugadorazo, marca el 3 a 0, y definitivo para que Newell termine quedándose un partidazo increíble, ganó de visitante encima, hace Ricalde sordo, 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 y está gool, bueno, vamos con las rojas, echaron a los 75 a Gonzalo Luján, que se llama así, doble amarillo y rojo, jugador de San Lorenzo, pero bueno, vamos con las amarillas, Pérez, Maroni, Peruzzi, Luján, Vareiro y Elías, se pegaron mucho, y Newell tuvo varias, un montón, Aguirre, Forza, Ferreira, Hoyos, Velázquez, Ortiz y Gómez, estadísticas 50% para los dos, tiros efectivos, arco 5 a Newell, 3 a Lorenzo, full cometidos, 19 a Newell, 15 a Lorenzo, y corner 5 a Newell, 4 a Lorenzo, partidazo, que increíble partido, arrancamos con todo el día sábado, y ahora vamos con el partido de Lanús, Defensa y Justicia. Bueno, cracks, seguimos, seguimos con los partidos, bueno, estamos en el día sábado todavía, jugó Lanús, el club del sur, versus Defensa y Justicia, Lanús que vino de perder contra Banfield, en el clásico, y Defensa y Justicia, que perdió también contra Arsenal, jugaron en el estadio Ciudad de Lanús, y se llevó la victoria otro, el club visitante, ganó 2 a 0, Defensa y Justicia le ganó a Lanús, que Lanús no puede ganar, en la Copa de la Liga no gana hace rato, le ganó 2 a 0, con los goles de a los 76, empezó ganando con el gol de Jonathan, Verón, ya casi terminando en el segundo tiempo, marcó el 1 a 0, acá le dejó el gol, Aguerre presionado, Aguerre, la perdió, es gol de defensa, gol de defensa, Verón, gol, gol, y ya terminaba todo, iba a terminar 1 a 0, pero lo termina liquidando a los 86, Santiago Solari, el hermano de Pablo Solari de River, marca el 2 a 0 para el DF, y definitivo para que Lanús se termine llevando la victoria, y le gane al Granate, muy bien. Solari que encara, busca contra Soler, el remate de Solari, gol, gol, bueno, el rum penal hubo una incidencia, antes podía haberlo ganado Lanús 1 a 0, porque el rum penal a los 29, Jonathan Torres, falla penal el fichaje de Lanús, podía haber marcado 1 a 0, pero bueno, acá le dejó el penal errado. ¡Al torre! ¡Es Bologna! Vamos con las amarillas, Aguirre, y defensa y justicia tuvo un montón, Giamine, López, Yabuli, Calante, Togni y Cáceres, Estadística, 61% para Lanús, 39% para defensa, tiros efectivos, arcos 5 en Lanús, 4 defensa, full cometidos, 13 defensa, 7 en Lanús, y córneras 9 en Lanús, 3 defensa. Partidazo, y ahora vamos con el próximo partido. Bueno, vamos con otro partidazo, en este día sábado, el próximo, vamos con el presidente del partido, que se jugó al mismo horario, jugó Estudiante de la Plata, nuestros primos, nuestros rivales, jugaron acá en uno, en el estadio Jorge Luis Irchí, contra Godoy Cruz de Mendoza, una gran campaña de Godoy Cruz, y jugaron en el estadio de Estudiantes, y ganó Godoy Cruz 1 a 0, vamos, todavía perdió Estudiantes de local, encima en su cancha, en su estadio, le ganó 1 a 0 a Godoy Cruz, de visitante, lo peleó, lo peleó, lo sufrió muchísimo, hubo Roja, bueno, vamos a estar acá con el único gol, que lo hizo a los 33, con un golazo de Tadeo Allende, para mí es uno de los mejores jugadores de fútbol argentino, marcó el 1 a 0 para Godoy Cruz, y definitivo, para que termine ganando, y se lleve la victoria increíblemente Godoy Cruz, acá en la plaza. Le ganó la espalda a Benedetti, Allende para adentro, ¡Gol! ¡Gol! Bueno, vamos con las Rojas, primero echaron a uno de Godoy Cruz, a los 77, Roja, creo que Roja, no, doble amarilla y Roja, Tomás Konechny, porque bueno, venía peleando bastante, fue muy violento este partido, y a los 90 más uno, echaron a Eros Mancuso, de estudiantes, lo echaron Roja directa, entrando en el segundo tiempo, increíble. Vamos con las amarillas, Núñez, Moreno, Andújar y Azcacíbar para estudiantes, y Godoy Cruz tuvo 3, Pierre Barrios, Leyes y Konechny. Estadísticas, lo último, 61% para estudiantes, 39% para Godoy Cruz, tiros efectivos al arco, 13 estudiantes, 2 Godoy Cruz, full cometidos, 13 Godoy Cruz, 9 estudiantes, y ahora vamos con los últimos 2 partidos, que se jugaron también al mismo horario, vamos con el partidazo de Argentinos Independientes. Bueno amigos, seguimos, seguimos con los partidos, vamos con los últimos 2 partidos, de este día sábado, en la fecha 8, jugó Argentinos Junior vs Independiente de Avellaneda, bueno, un partido que para mí fue un partidazo, porque hubo bastantes llegadas, bastantes llegadas, pero el resultado fue 0 a 0, empataron 0 a 0 en el estadio, Diego Armando Maradona, Argentina Junior, este punto le sirve más independiente, que está puntero en la zona A, en el grupo de la Copa de la Liga, y bueno, empataron 0 a 0, así que bueno, vamos acá con las amarillas, las amarillas para, le dejo las terminaciones, las amarillas de Argentinos fueron Galvan, Independiente tuvo varias, Aguilar, Jiménez, Isla y Marconi, que fue la figura. Estadísticas, 64% para Argentinos, 36% para Independiente, tiros efectivos al arco, 5 Argentinos, 2 Independientes, se merecía mucho más ganar Argentinos, full cometidos, 2 Argentinos, 3 Independientes, y corner, 3 Argentinos, 1 Independiente. Bueno, lindo partido para ver, y ganamos con el último partido de este día sábado, Central Córdoba-Tigre. Bueno, vamos con el siguiente partido y último de este día sábado, jugó Central Córdoba, Santiago del Estero versus Tigre de victoria. Bueno, lamentablemente ganó Central Córdoba, le ganó en su estadio, en el estadio Madre de Ciudades, le ganó 1 a 0 a Tigre, un resultado que no le sirve para nada, lo tenía que haber perdido Central Córdoba, pero bueno, tampoco va tan malo porque Tigre está ahí nomás, así ganamos, lo empatamos, pero bueno, ganó con el gol encima de asistencia del Pulguita Rodríguez, a los 52 metió el gol Cristiano Campos, el fichaje paraguayo, marcó el 1 a 0, y definitivo para que termine ganando Central Córdoba, el partido que le va a estar dejando el gol, ganó muy bien. Dos palos al Pulga, resuelve, va Meli, saca Robert Roja, la pelota se hace alta, cabecida más, y en el Pulga, ¡bueno peloto, Campos! Vamos con las amarillas, Meli para Central Córdoba, y Tigre tuvo 2, Pireto y Menosi, estadísticas, 46% para Central Córdoba, 54% para Tigre, tiros efectivos, arco 2 Central Córdoba, 1 Tigre, es bastante aburrido, full cometidos, 12 Central Córdoba, 4 Tigre, y córner 4 Central Córdoba, 1 Tigre, bueno, lindo partido para ver, y ahora vamos con los últimos partidos, vamos con los, no, pero los últimos no, vamos con los partidos del día, domingo. Bueno, seguimos con los partidos, estamos en el día, domingo, seguimos en esta fecha, número 8, jugó Instituto de Córdoba, versus Gimnasia, Grima La Plata, bueno, jugamos en el estadio, en un instituto en Córdoba, jugó el lobo, está la reacción en el canal, por si la quieren ver, y bueno, fue un empate agónico, como si vieron el título de la reacción, fue un empate agónico, empatamos contra el instituto, 1 a 1, menos mal, íbamos perdiendo 1 a 0, lo empatamos en el final, y bueno, vamos a arrancar con lo mejor, vamos a arrancar con lo mejor, con los goles, empezó ganando el instituto, a los 47, en el segundo tiempo, nos mete el gol, Brian Cuello, Brian Cuello, de instituto, marca el 1 a 0, estábamos muy dormidos, estábamos jugando muy mal, acá le dejó el gol, ganó la espalda, Enrique, va a se ve, lo mete el centro, rebote, igual creo que jugamos mejor, dentro de todo, hemos llegado bastante, pero vamos, gracias todavía, gracias a Ivo Mamini, lo empatamos a los 90 más 2, ya terminando el partido, agregó 4-5 el árbitro, y lo empatamos, gracias a Ivo Mamini, definitivo ya, para que termine en empate, increíble, que bueno que empatamos, nos sirve bastante, un punto de oro de visitante. Pone de frente, y va, y mete Castro, Mamini, ¡GOL! ¡GOL! Vamos con las amarillas, instituto no tuvo, y gimnasia tuvo varias, tuvo Cabral, Sarabia, Tarragón y Mamini, y las estadísticas, 49% para instituto, 51% para gimnasia de posesión, full cometidos, 13 gimnasia, 1, 3 perdón, gimnasia 1, instituto, full cometidos, 12 gimnasia, 5 instituto, y corner 6 gimnasia, 3 instituto. Bueno, fue un partidazo, creo yo que fue un partidazo, y ahora vamos con el siguiente, que se jugó al mismo horario, Unión contra Sarmiento de Junín. Bueno, seguimos con el partido de Unión de Santa Fe, contra Sarmiento de Junín, jugaron en el estadio 15 de abril, Unión, y este resultado no le sirve para nada, luego ya que, instituto estaba, digo, instituto no, perdón, Unión estaba ahí con 38, y subió a 41, porque en el último minuto, ganó 1 a 0, 1 a 0, le ganó a Sarmiento de Junín, en su estadio, y le ganó en el final, con el gol de Nicolás Orsini, el ex Boca, fichaje de Unión, marcó el 1 a 0, a los 90 más 4, ya terminando, creo que quedaba un minuto nada más, este iba a ser un partido, que Unión lo iba a empatar, y iba a ser una pérdida, ya que empataba de local, y es como una pérdida, y encima rompe en al, el mismo Orsini, pero bueno, metió el 1 a 0, y definitivo, para que Unión termine, quedándose con la victoria, acá le va a estar dejando el gol, fue de cabeza el gol, lo ganó muy bien. Levantasenón, punto penal Orsini, bueno, vamos con las incidencias, el penal errado de los 70, arruin penal, Nicolás Orsini, falló un penal, tenía que haberlo convertido, para ir ganando, pero lo arruin, y se iba a terminar todo 0 a 0, pero como es el fútbol, siempre tiene una alegría para el equipo, y Unión zafa del descenso. 5 segundos tiempo, ahí va, Nico Debecki, nadie para el rebote. Vamos con las amarillas, Domina, para Unión, y tuvo una Sarmiento Mónaco, ahí le dejé las alineaciones. Estadística, 58% para Unión, 42% para Sarmiento, tiros efectivos, salco, tuvo 7 Unión, que se merecía mucho más ganar el partido, 2 Sarmiento, full cometido, tuvo 12 Sarmiento, 10 Unión, y por último, corner, 7 Unión, 3 Sarmiento. Bueno, partidazo, fue un partidazo, y ahora vamos con otro partidazo, que puede ser que sea el de la fecha, que sé que muchas hinchas me están mirando de River Play, vamos con el partido de River Talleres. Bueno amigos, estamos todavía en el día domingo, seguimos con los partidos, y vamos con uno de los partidos importantes de la fecha, que fue un partidazo, jugó River Play versus Talleres de Córdoba, River jugó en su style, el más monumental en Buenos Aires, y River se terminó llevando la victoria, le ganó 1 a 0, 1 a 0, un resultado que fue muy corto, muy corto porque River tenía que haber ganado por más, creo que ha derrado más goles, pero bueno, Talleres capaz que también se merecía un poco el empate, porque ha llegado bastante también, pero bueno, River ganó muy bien esta victoria, ganó 1 a 0, con el gol de, empezó ganando a los 19 del primer tiempo, el único gol lo hizo Salomón Rondón, el venezolano de selección, marcó el 1 a 0, y definitivo, para que River termine quedándose con la victoria, le ganó 1 a 0 a Talleres en un partidazo. Segundo palo, la tira de adentro, la tira de Rondón, ¡Gol! Vamos con las amarillas, las amarillas, bueno, hubo bastante para River, que fueron Casco, González Pires, Rondón, Aliendro y Pablo Díaz, y Talleres tuvo dos nada más, Portillo y Bustos. Bueno, estadísticas, lo último, 54% de posesión para River, 46% de Talleres para Talleres, tiros efectivos Raco tuvo 6, River tuvo 8, 8 Talleres, full cometidos, tuvo 19 River, 16 Talleres, y Corner, por último, 9 Talleres, 4 River. Partidazo, la verdad, partidazo de esta fecha, 8 tuvo un montón de partidos, y bueno, ahora vamos con el último partido de este día domingo, no el último de esta fecha, el de Racing contra Platense, el resumen del partido. Bueno amigos, seguimos con los partidos, vamos con el último partido de este día domingo, jugó Racing Club de Avellaneda versus Platense, uno de los partidos de la fecha, jugaron en el estadio Presidente Perón, en el cilindro de Avellaneda, ya Racing sin su técnico Gago, porque bueno, renunció después del clásico que perdió contra Independiente, y volvió a perder Racing, que esta vez dirigió sin DT, perdió 2 a 1, de visitante encima en su cancha, perdió contra Platense, un resultado que no le sirve para nada al logo, porque Platense está abajo, y en promedio, bueno, sube también, está por descender más o menos, pero ya estaba zafando, y bueno, le ganó con los goles de, empezó ganando a los 19 tempranito, en el primer tiempo, Nicolás Castro, Nicolás Castro para el Platense, marca el 1 a 0 de penal, acá le dejo el gol, ¡Va Castro! Después lo liquidó a los 55 en el segundo tiempo, Ronaldo Martínez, el paraguayo de Platense, marca el 2 a 0, y el último gol lo hizo Racing, un gol del honor a los 85, ya terminando en el segundo tiempo, Baltasar Rodríguez, el pibe de Racing entrando en el segundo tiempo, marcó el 2 a 1, descuento, y definitivo, para que Platense termine ganando un partidazo de visitante, ¡Atención la pelota para Baltasar! ¡Levantó! ¡Obside! ¡Obside! ¡Indirecto! Muy bien por el equipo de Palermo, vamos con las amarillas, Gómez para el Racing, y Platense tuvo Suso, Castro, Rossi y Pellegrino, ahí le deje las alineaciones, estáística 74% de posesión para Racing, 26% para Platense, tiros efectivos cerrados 5 Platense, perdón, 2 Platense, 5 Racing, full cometidos 10 Racing, 12 Platense, y Corners 8 Racing, 2 Platense, partidazo, partidazo, y ahora vamos con todos los partidos del día lunes. Bueno, Crack, seguimos, seguimos con los partidos, seguimos en el, bueno, estamos en el día lunes, jugó Barracas Central vs. Colón de Santa Fe, fue el siguiente partido, ya vimos Arsenal Banfield, Barracas jugó en su estadio, en el estadio Claudio Chiquitapia, y Barracas Central, le ganó 2 a 1, sorprendió, y le ganó 2 a 1, con un resultado que le sirve muchísimo al logo, ya que Colón está muy abajo, le ganó 2 a 1, y bueno, encima empezó ganando Colón, mejor todavía, empezó ganando Colón a los 14, tempranito, no lo podía creer, Tomás Galván, el pibe de Colón, marcó una serie, ganaba de visitante Colón, que lo estaba dominando, es más, Colón se merecía ganar este partido, aunque sea empatarlo, porque, bueno, aflojó en los últimos minutos, pero se mereció mucho más ganar, mereció más, acá le dejó el gol. Pero después lo empata Barracas, vamos todavía a Barracas a los 62, con Alexis Domínguez, que marca el empate de local, el 1 a 1, el ex gimnasio Alexis Domínguez, acá le dejó el gol. Y después marca un golazo a los 81, minutos después, Carlos Arce para Barracas, marca el 2 a 1, y definitivo, para que termine quedándose con la victoria de Barracas, una victoria increíble. Ahí va Inshua, levantó Capraro, ¡qué golazo! ¡Gol! Bueno, vamos todavía a Barracas, ganó de local, muy bien, vamos con las amarillas, Arce y Batallini para Colón, ahí le dejé las alineaciones. Estáítica, 51% para Barracas, 49% para Colón, tiros efectivos de Arco, 17 Colón, 10 Barracas, Corners, 7 Barracas, 1 Colón, y full cometidos, 10 Barracas, 17 Colón. Partidazo, partidazo, y ahora vamos con el partido Arsenal-Bampien. Bueno amigos, seguimos con los partidos, bueno, primero fui con el de Barracas-Colón, que fue el más importante, y ahora vamos con el siguiente, que se jugó al mismo horario, que fue bastante aburrido, aunque hubo un montón de rojas, bueno, jugó, Arsenal de Sarandí, que se estaba jugando la vida, ya que para mí Arsenal ya ha descendido, jugó contra Banfield, el Club del Sur, este resultado, era por un empate, el Lobo le hacía un empate, y empataron 0 a 0, vamos, todavía sí empataron 0 a 0, en el estadio Julio Humberto Corrondona, en el estadio Arsenal, y Arsenal me parece que ya con este partido descendió, ya descendió la verdad, encima le echaron a dos muy mal, descendió Arsenal, todavía no descendió, creo, no sé la verdad, pero bueno, empató 0 a 0, y bueno, vamos con las rojas, echaron a los 90 más uno, a los 90 más dos, echaron al arquero Alejandro Medina de Arsenal, y echaron a Nicolás Aguirre, no sé qué pasó, no sé si pelearon, no sé si pasó algo, si hicieron faltas muy feas, no hubo penal igual nada de eso, ni tiro libre, pero le echaron a dos de Arsenal casi al mismo tiempo, y bueno, las amarillas para Arsenal, Cejas Aguirre, y Banfield tuvo dos, Maciel y Remedie, estáítica 50% para los dos, tiro de efectivo de sarco, cuatro Banfield, dos Arsenal, que merecía mucho más ganar Banfield, y de visitante, Furco metidos 16 Arsenal, once Banfield, y Correr cinco Banfield, tres Arsenal. Bueno, partidazo, un lindo partido para ver, y ganamos con el último partido de este día lunes, el último partido de esta fecha número ocho, el partido de Vélez, Arfield versus Atlético Tucumán, se juega la vida, bueno, Vélez está descendiendo en este momento, por favor Tucumán ayudanos, que gane Tucumán si o si como sea, juega de visitante, sé que es muy complicado, pero espero que gane Tucumán. Bueno amigos, seguimos, seguimos con los partidos, vamos con el último partido de este día lunes, no es el último, no es el último de esta fecha ocho, porque juega mañana, mañana martes Belgrano Boca, pero vamos con el último partido de este día lunes, jugó Vélez, Arfield versus Atlético Tucumán. Bueno, Vélez jugó en su estadio, el estadio del Fortín, en el José Amalfitani, y necesitábamos que aunque sea Tucumán, rescate un empate, porque era muy difícil jugar, es muy complicado jugar en la cancha de Vélez, Vélez siempre gana, al igual que gimnasia de local siempre, pero bueno, Vélez ganó, lamentablemente ganó, tenía que ganar Tucumán, le servía al lobo, que gane Tucumán, porque Vélez está en puesto de descenso, y lamentablemente nos pasó, ganó 3 a 1, 3 a 1 le ganó a Tucumán, y lo hizo goles tempranito, empezó ganando 3 a 0, desde el minuto 20, antes del minuto 20, empezó ganando los 8, tempranito, en el primer tiempo, Joaquín García, el pibe que debuta en Vélez, marca el 1 a 0, lateral derecho, acá le dejó el gol, después a los 12, marca un golazo, 3 minutos después, creo que 4 minutos después, Santiago Castro, el pibe delantero, para mí un crack, jugadorazo reemplazante, de muchos jugadores, que se le fueron a Vélez, marca el 2 a 0, golazo al ángulo, acá le dejó el gol, Castro y Piscini, Castro y Piscini, Castro, y bueno, después a los 18, José Florentín, el paraguayo, liquida el partido, 3 a 0, la verdad que no lo podía creer, que Vélez esté ganando 3 a 0, ya estaba todo, Bajianetti el primero, centro para Florentín, pero Tucumán hizo un gol del honor, en el 61, me ilusinó muy poco, Mateo Coronel, el delantero de Tucumán, marca el 3 a 1, un gol del honor, y definitivo, para que Vélez termine ganando un partidazo, lamentablemente, pero bueno, vamos con las amarillas, García, Osoy y Gómez para Vélez, y Tucumán tuvo 3, Goa Costa, Gianni y Coronel, acá le dejó las alineaciones, estadística, 40% para Vélez, 60% para Tucumán, tiros expectivos, Zarago iguales en 4, full cometidos, 17 Vélez, 11 Tucumán, y córneres igualados en 2, partidazo, fue un repartido, y ahora vamos con un partido, que sé que mucha gente me está mirando, y vamos con el último, de esta fecha número 8, Belgrano-Boca, bueno amigos, vamos con el último partido, ahora sí, de esta fecha número 8, estamos en el día martes, y el último día, de esta fecha número 8, y ya mañana miércoles, ya arranca otra vez la fecha, arranca otra fecha más, la 9, pero bueno, vamos con el partido, el partido de la fecha, el partidazo, Belgrano de Córdoba, versus Boca Junior, sé que muchos de los chas me están mirando, de Boca Junior, que clasificó a la final de la Libertadores, muchas felicidades a todos los hinchas de Boca, pero bueno, este partido lo perdieron, lo perdieron, 4 a 3, 4 a 3, partidazo, partidazo, Belgrano lo iba ganando, Boca después se lo dio vuelta, y después Belgrano lo terminó ganando, bueno, ahora vamos a ver todo lo mejor, vamos a arrancar con lo mejor, con los goles, que hay un montón de goles, en total hubo, creo que 7 goles, 7 goles, hubo 6 en el primer tiempo, y 1 en el segundo, y bueno, empezó ganando, a los 3, tempranito empezó ganando Belgrano, a los 3 con gol de, Lucas Passerini, Passerini, marca el 1 a 0, el reemplazante de Vegetti, el goleador, marca el 1 a 0, acá le dejó el gol, claro, perdió, se viene Belgrano, remate al arco, le quiere pegar Passerini, está el gol, gol, después Boca lo termina empatando, a los 19, con gol de Darío Benedetto, Darío Benedetto, Boca jugó con los suplentes, marcó el 1 a 1, pasa Blandel, mete Berentier, Benedetto, gol, pero increíblemente Boca se lo da vuelta, a los 29 de visitante, gol de Miguel Merentiel, Miguel Merentiel, el uruguayo, marca el 2 a 1, y Boca estaba sorprendiendo, lo dio vuelta, un partidazo ya era, pero Belgrano no bajó los brazos, y a los 34 minutos después, también en el primer tiempo, Juan Barinaga, el defensor, marca el empate 2 a 2, y va a pegar Sánchez, mete Sánchez, el centro, gol, de Barinaga, gol, y se armaba un repartido, increíblemente, 4 minutos después, Lucas Passerini, marca su doblete, el goleador de Belgrano, que se convirtió en el nuevo goleador, de este campeonato, de esta Copa de la Liga, marca el 3 a 2, y ahora se lo dio vuelta a Belgrano, ahora cambiaron las cosas, y a los 45 más 1, antes que terminar el tiempo, Esteban Rolón, el ex Boca, hizo la ley del ex, marcó el 4 a 2 de córner, Ché Sánchez, caía Rolón, viene al centro, va pasado, Boca, Valdés, quedó el cuarto, sí, gol, gol, todo Boca reclamó que no era, pero bueno, acá le dijo el gol, pensaban que iba a faltar o algo, pero muy bien por Rolón, pero Boca hizo un gol del honor, el descuento a los 57, ya en el segundo tiempo, Miguel Merentiel, otra vez el uruguayo, marca su doblete, y marca el 4 a 3, para un partidazo, mira, dos minutos, se me hizo el video larguísimo, pero había que resaltar muy bien este partido, un partidazo increíble, medio, otra vez Medina, Medina, Ceballos con este centro, Merentiel, gol, vamos con las amarillas, Paserini y Lozada para Belgrano, y Boca tuvo 3, Merentiel, Valentini, rojo, estadísticas, 28% de posición para Belgrano, 72% para Boca, tiros efectivos a Arreco, 6 Belgrano, 5 Boca, fue parejo el partido, full cometidos, 8 Boca, 7 Belgrano, y corner 7 Belgrano, 4 Boca, partidazo, partidazo, y bueno gente, hasta acá el video, espero que os haya gustado mucho, y bueno, acá les voy a estar dejando obviamente antes las posiciones, la zona A y la zona B como quedaron, ahora River está puntero en la zona A, y está puntero Belgrano en la zona B, así que bueno, les dejo también la tabla anual, hasta ahora quedó en descenso gimnasia, nosotros quedamos con 38, Colón y Huracán también con 38, jugarían un desempate, pero están viendo capaz que sacan un descenso, ojalá que lo saquen, ya lo habíamos hablado, ojalá que saquen el descenso de la tabla anual, y que asciendan 3 a primera, y que baje 1, que sea Arsenal, que ya está descendido, y que tiene que ocurrir un milagro para que Arsenal safe, pero bueno, ahí les dejo la tabla anual, con las copas sudamericanas, bueno, ya saben, les dejo los goleadores, que son Luciano Gondú con 6, y Passerini con 6, los dos goleadores de este campeonato, y las asistencias que es Ulises Sánchez de Belgrano, con 4. Así que bueno gente, ahora sí me despido, nos vemos en un próximo video. Chau.